Es en la endorfina del corazón, porque se conecta con el neurotransmisor de la dopamina superior cerebral y te hace que las enfermedades empiecen a volar e irse de ti. Estás enfermo porque lo dejetas, porque también tu estilo de vida a veces no lo has cambiado, es tiempo de cambiar. Si el año pasado dijiste, ahora sí voy a correr aunque sea cinco minutos, pues empieza. Pero no nomás corras ahí en un cuadrito, corre, haz tu estilo de vida, muérete hasta venir, esa es la publicidad. Tus pensamientos crean sentimientos, tus sentimientos crean actitudes, tus actitudes crean hábitos y tus hábitos te dan tu estilo de vida. Es tan corta la vida, ¿por qué te la vas a aspanar más desde el tiempo? Vívela intensamente, cambiando tus pensamientos. Si siempre te alimentas de chatarra, pues tu estilo de vida tiene una mediocridad, porque medio crees que vas a hacer las cosas, pero nunca lo vas a hacer. También habrá que activarse y tener movimiento. Fíjense verdad, y no me da vergüenza decir que tengo 55 años de edad, 35 años de servicio. Y quiero demostrar que también con ese edad y con 35 años de servicio, apenas empiezo, empiezo a bailar. ¡Gracias!